La Asociación de Pescadores Amens Ríos Con Vida y la Coordinadora Ecológica de Asturias han solicitado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que con motivo de las obras de reparación de la compuerta de la central hidroeléctrica de Priáñez se tomen las medidas necesarias para evitar las afecciones al río Nalón. Esta instalación se encuentra entre los concejos de Oviedo y Las Regueras y es muy posible la afección a las poblaciones de peces del Nalón al producirse un enturbamiento de las aguas en el entorno de la obra por la consiguiente remoción de sedimentos e independientemente de su duración, lo cual puede ocasionar la mortandad o afección de estas especies étnicas y de la microfauna del Ventos. Además, la cota a la que se pretende bajar el embalse para sustituirlas juntas conllevará una alteración en el normal flujo de las aguas que podrían incluso invertirse. Y para colmo, la escala salmonera del Furacón en el río Nalón, que evita el obstáculo fluvial, podría quedar seca e inútil para el remonte y bajada de truchas y salmones. Esta presa del Furacón retiene las aguas del río Nalón y las trasvasa por medio de un túnel a su tributario el río Nora, siendo turbinados ambos unos 2 kilómetros aguas abajo en la central de Priáñez. Esta explotación es la entrada al curso medio y alto del Nalón, históricamente el mejor río salmonero de España, aunque perdido durante décadas para esta especie por la contaminación minera e industrial. Desde hace unos 20 años el Nalón ha vuelto a poblar sus aguas gracias a los saneamientos de las cuencas mineras. Y esta presa está dotada desde hace varios lustros de una escala salmonera con capturadero y observatorio, así como con una rampa de bajada de esquines en un punto inmediato adyacente, que se usa para el control y aprovisionamiento de reproductores por el Principado, que en varias ocasiones estas organizaciones han cuestionado, al retener todos los salmones salvajes que allí llegan y dedicarse íntegramente a la repoblación, un sistema muy cuestionado científicamente por sus resultados. Pero la clave del buen funcionamiento de esta escala salmonera radica en la correcta gestión de la cota de agua en el embalse para que funcionen a la vez, la escala para los peces que suben y la rampa para los esquines que bajan. Cuestión muy importante, pues en el tramo que hay hasta la central no existe más caudal que el suministrado por esta rampa. Caudal que debe ser lo suficientemente atractivo para así ejercer una función de llamada con la que los salmones se puedan desplazar en ese tramo. De ahí la importancia del cuidado en las obras que se plantean y del contenido de estas alegaciones que han presentado estas organizaciones. Por último han pedido que se analice los sedimentos retenidos en la presa de Priáñes para determinar su potencial contaminante y en su caso llevarlos a depósitos autorizados de residuos antes de realizar cualquier obra. Y desde luego no verterlos sin control en un lugar no acto.